Francisco Rodríguez llegaba acompañado de María de Besa... ...la concejala de participación ciudadana... ...y una de las principales responsables... ...de que hoy este grupo de vecinos... ...pueda estar disfrutando de una renovada sede... ...el alcalde y la edil saludaron a los vecinos... ...y a la nueva directiva de la asociación San Roque de Mende... ...a todos ellos les expresó su deseo de escuchar sus necesidades... ...y de responderles tan pronto como sea posible. Eu creo que en máis de unha ocasión manifestamos o noso compromiso... ...porque creo que hai unha necesidade de ter actuacións distintas... ...nos distintos barrios, hai moitas necesidades... ...nos queremos intentar resolverlas... ...son nos falta un pouco de tempo, voluntad temos... ...tanto fa nos falta tempo e dinheiro. Francisco Rodríguez insistiu en recordar que non por el hecho de vivir en un barrio... ...o en el centro, unos son ciudadanos de segunda y otros de primera... ...el alcalde se comprometió a trabajar para mejorar los servicios que les presta el Consello... ...además, al igual que Debesa, recibió su primer regalo de Navidad. Innovación, diseño, elegancia. Somos unha empresa con máis de 40 años de historia... ...tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal... ...trabajamos con las principales marcas del mercado. En cuestión de baños y cocinas, tenemos todo lo que necesitas. Gremasa.